nuestra tercera balota es la número tres en la cuarta y última balota el número seis cincuenta y uno treinta y seis cincuenta y uno treinta y seis es nuestro número ganador en esta tarde de martes seis de septiembre de dos mil veintidós muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo la caribeña desde el municipio de Swan en el departamento del Atlántico y ahora en la red de puntos supergiros juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario válido para mayores de dieciocho años aplican términos y condiciones autoriza con juegos nos vemos esta noche a las diez y treinta nuestro próximo sorteo la caribeña quien la gana es quien la goza feliz tarde quien la gana es quien la goza la caribeña quien la gana es quien la goza